Soy Esmeralda Caballero Escorcia, docente de investigación formativa 3 y 4 en la institución universitaria Marco Fidel Suárez. Actualmente también coordino el grupo de investigación PROGER de estos dos programas, el cual tiene como compromiso consolidar la investigación como actividad académica que impulsa el desarrollo del país en esta área. Desde el grupo de investigación PROGER lo que pretendemos es establecer unas líneas de trabajo conjunto entre docentes y estudiantes para generar la producción académica en esta área. Las líneas de investigación que están adcritas al grupo PROGER son gestión para la administración y las finanzas y la interpretación o prospectiva financiera y económica. Algunos docentes venimos liderando proyectos de investigación desde estas líneas de investigación. Entre ellos se encuentran el estudio de factibilidad de programas académicos a partir de los requerimientos laborales y profesionales en algunos municipios del Valle de Aburrá. También se encuentra el proyecto Ciclos Económicos y Desarrollo Sostenible. Y por último el proyecto de investigación Efectos de los Impuestos sobre las Pymes del municipio de Bello. ¿Cuáles son los retos que nosotros como grupo de investigación PROGER queremos desarrollar a lo largo de este año? Entre esos retos que tenemos está aumentar la producción académica a través de artículos investigativos y generar alianzas con empresas para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Igualmente queremos que no solo seamos 10, 12 profesores los que estemos en el grupo de investigación, sino que esta también sea la oportunidad para que muchos profesores se unan a él. Buenas tardes, mi nombre es Richard Tavares, egresado de la institución universitaria Marco Fidel Suárez en la tecnología en gestión empresarial y actualmente estudiante del octavo semestre en la profesión en administración de empresas en convenio con la institución universitaria Escolme. Vengo vinculado a los semilleros de investigación desde el año 2015 hasta la fecha. El cual pertenece a la línea de gestión de la administración. El proyecto en el que vengo trabajando tiene como título el perfil de emprendimiento de las pymes en el sector real y la demanda futura de los mercados, en el que junto con otros compañeros nos reunimos una vez en semana bajo la guía y la compañía de diferentes docentes que son quienes nos proveen las herramientas y los espacios para trabajar en dichos proyectos. He tenido la oportunidad de representar a la institución universitaria en diferentes eventos tanto nacionales como departamentales, en ASIED y en Red Colsi, en universidades como la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Envigado. Y fuera de la ciudad hemos estado en universidades como la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, en la Universidad del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla y también en la ciudad de Cartagena, en calidad de ponente, en el que hemos obtenido muy buenos resultados frente a los proyectos que hemos presentado. Hoy puedo decir que gracias a la institución universitaria he tenido la oportunidad de pertenecer a estos semilleros de investigación, los cuales me han servido mucho tanto para mi vida personal como mi vida profesional. Entonces, la invitación es a que los estudiantes de la institución universitaria Marco Fidel Suárez se animen a ser parte de estos semilleros de investigación, que de seguro les va a ser de mucho aporte, tanto para sus vidas personales como para sus ciclos de formación. Muchas gracias.